Sí, decíamos en el medio tiempo que el partido no se prestaba para hacer los numerosos cambios que tenía pensados el técnico Miguel Herrera porque la situación era más apagar el fuego, evitar la goleada, que buscar experimentar demasiado en este partido. Sin embargo, lo que ya comentaba David cuando vemos algunas imágenes de este partido, el equipo mexicano se ordenó mejor, fue más proponedor, tuvo mejor acompañamiento y tuvo también la casta suficiente, el estado anímico necesario para revertir la situación tan adversa de la primera parte porque el panorama se veía francamente borroso y terminar empatando este partido a dos goles después de toda esta serie de encuentros en territorio americano donde había ganado el equipo de Estados Unidos y de los partidos que desde 2000 han disputado estos dos equipos con un saldo muy favorable para el conjunto de Estados Unidos. Así que a final de cuentas, sin brindar un gran partido, pero por lo menos el equipo mexicano saca la casta, saca la garra y el espíritu. También por momentos el buen fútbol que no apareció en ningún instante de la primera parte para terminar empatando a dos este partido en la cancha de Phoenix donde hubo varios cambios porque salió Muñoz, salió Rogelio Chávez, salió Zavala, salió Peña también en el transcurso de este partido. En un mundial no puede regalar 45 minutos, lo regalas ante Brasil y Croacia, te hacen 3 o 4 y te liquidan en un partido con mucho mayor presión. Ver el tema de la contención, no tanto de Zavala en lo específico, sino ver si puede modificar, Miguel, el sistema. Zavala rebasado por Bradley y Beckerman, dos tipos que no tienen el talento de Paulinho y Fernandinho o de Modric y Rakitic. En Brasil y Croacia que hoy a lo mejor si vieron a México dicen, es por ahí, podemos ganar el medio campo y de ahí empezar a generar. Pero Miguel puede sacar conclusiones de acá. Yo preguntaría, ¿qué México vieron hoy? Es decir, hoy vemos a jugar con un contenedor. Hoy vemos, sí, sí, finalmente el estilo de juego, Miguel Herrera sabe muy bien cómo tiene que jugar porque es el estilo que él practica. Es más, hacemos la cuenta, termina jugando con seis americanistas en la cancha, lo cual demuestra que él tiene un estilo y una forma de un equipo y la que va a intentar poner en práctica en el campeonato mundial y haría mal en no hacerlo. Es el estilo que a él le gusta y el que domina como técnico. Pero yo pregunto, ¿cuántos de estos nombres que estaban hoy en la cancha, en la segunda parte, terminarán como titulares el viernes 13 de junio cuando comience la Copa del Mundo ante Camerún?